Esto es Molusco Urban News con Lady Dotel para Molusco TV. Estamos claros que la acumulación de riquezas se ha convertido en una parte integral del género urbano. Más que un simple símbolo de estatus, las cadenas y otras prendas actúan como un poderoso recordatorio de lo lejos que ha llegado un artista. No es de extrañar entonces que estas celebridades a menudo compitan para poseer las mejores, más caras y más extravagantes. Manuel AA es uno al que le encantan este tipo de cosas. Definitivamente las joyas personalizadas son lo de él. Con frecuencia hace alardes en sus redes sociales de sus cadenas y más recientemente de un anillo del supervillano Thanos, que de un lado dice el dios del trap y del otro Anuel AA, real hasta la muerte. Este acaba de publicarlo la noche del jueves 15 de abril. El trapero puertorriqueño hasta cuando se sienta a relajarse frente al mar lo hace con un anillo en cada dedo, así muy normal. Recientemente presentó la imagen de la última cadena que adquirió, nada más y nada menos que con la carátula de su disco en Manuel. La cuenta de Instagram de One of One Time Pieces, creador de esta pieza, la describió como nunca antes vista, con más de 130 quilates en diamantes y un kilo y medio de peso en oro. El llamado dios del trap también tiene una con su nombre artístico y otra que desde el principio ha sido muy popular en el ciberespacio. El artista llegó a nuevos extremos cuando adquirió una cadena que lleva su propio rostro, y hay que decirlo, es idéntico. Esta fue elaborada por Tito Keen de One of One Time Pieces. Esta cadena tiene más de 2.000 piezas de diamantes, llevando al límite a su equipo de contabilidad con el costo de esta cadena que sobrepasa los 300.000 de los verdes. Hay que destacar que el creador de esta pieza de lujo es de origen dominicano y que comenzó siendo barbero en New York. Nada mal. Para su cumpleaños en noviembre, su novia, la colombiana Karol G, lo sorprendió obsequiándole un colgante en forma de Goku en oro y diamantes exóticos. Las imágenes y videos de ese artículo únicamente se publicaron en la cuenta oficial de One of One Time Pieces. Con el detalle que le regaló su señora de cumpleaños. ¡Fucking Goku! ¡Fucking Goku! A finales del 2019 adquirió una cadena con el rostro del personaje de Vegeta, su serie animada favorita. El diseño es la cara del famoso personaje del anime en su fase Dios. Esta fue forjada en oro de 14 kilates y con incrustaciones en brillantes de diamante y zafiro. Y ni hablar de sus ridículamente costosos relojes, tentaduras de diamante, pulseras, entre otras cositas. Como ven, las joyas personalizadas se han convertido en la norma del género urbano. No nos sorprendería que en el caso de Anuel AA continúen lloviendo los caprichos. No nos sorprendería que en el caso de Anuel AA. ¿Ya? ¿Qué? ¿Tu máscara de real hasta la muerte? ¿Quieres que la vean? ¡Gracias!